Recientemente, México se ha convertido en el epicentro del modelaje en Latinoamérica, lo cual ha traído a modelos de todas partes de Latinoamérica, así como europeas. Bienvenidos a Dunau Podcast, un punto de reunión para personas con curiosidad infinita en búsqueda de nuevas respuestas a las preguntas de todos los días, para conocer ese 1% de todas las cosas que no sabemos, formar criterios disruptivos que nos permitan cambiar al mundo, escuchar diferentes puntos de vista y reconfigurar nuestras opiniones. Yo no soy Andrés Ayub. Y yo no soy Óscar de Santiago. Únete a la tribu de curiosos infinitos. Enciende tu mente en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Dunau Podcast. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Óscar. ¿Cómo estás tú? Pues bien. Parece que no nos habíamos visto en... que nos habíamos visto en mucho tiempo. Y nos acabamos de ver. Teníamos todo el rato juntos. Eso sonó bastante raro, güey. Vivimos juntos. No, no, no. En la cuarentena solo se ven de dos en dos. Así es. O de tres en tres. Dependiendo. Hasta que no. ¿Cómo? O sea, hasta que no nos dejen. ¿Qué teoría? ¿Teoría conspirativa? ¿Teoría conspirativa? No, no, no. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Listo para lo de hoy? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal con el que te dijeron que el ciclo escolar hasta agosto se chingó online? Pues bien, porque somos una escuela de vanguardia, entonces. Eso solo le afecta a las escuelas viejas. Aquí ya teníamos profesores suecos dando clases online. Así es. Esvenska. Esvenska power. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, primero... Ahorita no se ve. Ahorita no se ve. O sea, ¿ustedes están viendo aquí un recuadro? ¿Les podría estar tirando dedo? Este recuadro negro... Sí, no saben las cosas que se está haciendo. ¿Les podría estar tirando dedo? Pero bueno, nuestra invitada del día de hoy ha representado a nuestro país en las principales pasarelas de las capitales de la moda como Nueva York, Miami, Reino Unido, Alemania. Otra noche en Miami. Pero no es esa canción, güey. Ha estelarizado videos musicales de Alejandro Fernández. Fue la primera mexicana en protagonizar el Fashion Fest organizado por Liverpool. Y su proyecto más reciente... Lo mejor de tu vida. En su proyecto más reciente, en otra faceta de empresaria, tiene unas tiendas cero residuos. Tus productos ayudan a... A preservar el medio ambiente. A preservar el medio ambiente, a minimizar nuestro impacto ambiental. No solo lo embellece, lo preserva, güey. O sea... Madres, güey. Y tiene sucursales aquí en Torreón y en la Ciudad de México. Síganlos en Instagram. Están como Ecológica MX y Ecológica TRC. Y pues el día de hoy nos acompaña Mariana Bayón. ¡Eh! Aplausos, Mariana. Aplausos del público. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Bienvenida! Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos estás acompañando, que aceptaste la invitación. ¡Feliz! Y que platicara a ver de qué nos sale la plática del día de hoy. ¡Qué teoría conspiracional! ¡Qué teoría conspiracional les vengo a ofrecer! Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo empezó todo en tu vida? Digo, para los que no te conocen, es una de las modelos más importantes de México. ¿Cómo empezó todo aquí en Torreón? O sea, que dijiste, ok, quiero ser modelo o no quiero ser modelo. Me salió chiripada. ¿Cómo fue el primeros acercamientos a ser modelo? Pues, desde niña, siempre. Siempre es algo que yo siempre quise. Y es muy chistoso porque aparte ni siquiera entendía que representaba ser una modelo. Porque mucha gente me decía, ah, ¿quieres ser reina de belleza? Porque era como lo habitual aquí en Torreón. Sí, pero la feria. De la feria, ¿no? Ándale, algo como, ¿quieres entrar a nuestra belleza en México? Y yo como, no, yo veía como las revistas en el hipermar, ya sabes, así de qué. Se llamaba hipermar. Se llamaba hipermar. Estás muy joven, ¿no? Es un tatazo. No, 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 sí lo llegué a conocer con hipermar. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? 46. O sea, tú esperas que yo me crea eso por más. ¿De cuánto se ve? ¿De cuánto se ve? ¿26, 27? Exactamente. ¿No? ¿26? Sí. ¿Sí? Estamos chiquillos. No sé si me engañan. No, no, te lo juro. Sí tiene 26, sí tiene 26. ¿Tienes 26? Soy pequeño, pero tengo un gran corazón. Oscar tiene 26 años. ¿Es mesero argentino? Estás pendejo. ¿Cómo es? Tantos años emprendiendo, cabrón, para que me vengas a decirme. ¿Qué te crees, güey? Oye, no, una profesión muy respetable. Claro, claro. Acuérdate del episodio de Oscar. De Oscar. De Rafa. No sabemos ni madre. Su socio. Saludo, Rafa. No, hombre, pues. Y luego nos estabas contando que ibas al hipermar. Pero bueno, ¿cuántos años tienes tú? Yo 31. Uy, uy. 26. Ya, cerrado. 31, 26. Él se llama Andrés y yo me llamo Oscar. Por supuesto, pero tú eres más bien conocido como Luis Miguel. Sí, le dice Mariana Bayón. ¿Quién soy yo para negarlo? Gallego Basteri. Gracias. Con eso me retiro, güey. Ya no necesito hacer más podcast. Listo. Vámonos. Bye. Gracias por escucharnos. Gracias. Ya se acabó. No, no se crean. La neta. Sí se crean. Poquito, poquito. Desde niña me encantaban las fotos. O sea, foto, fotografía. O sea, de hecho ves mis fotos de chiquita y les voy a mandar. O sea, te quedabas en la sala así de que horas y horas viendo las fotos en la salada. No, ni si. No, o sea, como que mi mamá cuando agarraba así, ya sabes, la. Nadie captó un chiste, güey. Bueno, bueno. A ver, explí. Tienes la oportunidad de explicar. Sí, sí, sí. No, es que si lo explicas. Es que los 26 años. Los chistes son otras dinámicas. A ver, es que es los millennials. Ya, pues vamos a. Ok, regresemos a la pregunta. Las fotos. ¿Fotos? Y tu mamá te tomaba fotos. Mi mamá dice que, o sea, tú ves mis fotos de chiquita. Las voy a mandar unas y yo tengo, somos tres hermanas. Las vamos a poner aquí, posproducción. Las fotos de chiquita. Por favor, gracias. Y este, salen mis hermanas y yo siempre posaba así como de que la manita en la cinturita. Y de que, eh, me encantaba posar. Y tus hermanas más normal. Sí, pues como que ellas cero ese trip. Pero a mí me encantaba la cámara. O sea, yo veía una cámara y posaba, ¿sabes? O sea, y desde que, no sé, 10 años, 9. Y yo decía, yo quiero hacer esto. O sea, yo me quiero dedicar a esto. Y mi papá se llevaba muy bien con, ay, no sé cómo, pues bueno, los Umurra, los de Simaco. Y les dijo, oigan, mi hija, pues trae esta inquietud ahí de modelar. Y pues, si sale algún, pues algunas fotos o algo, pues aquí está mi hija, ¿no? Total, así, yo creo que a los dos meses, no, pues que Simaco te quiere para las fotos de verano feliz. Verano, invierno. Como préstamo feliz aquí en Bremen. Ah, sí. En el mismo logo, la misma carita. No. Y tú así que no, claro que no. Yo me puse súper feliz. El verano feliz, la verdad. Y todavía tengo el recorte del periódico. Así. ¿El siglo de Torreón? Literal, sí, sí, sí. El recorte del periódico ahí lo tengo en mi archivo. O sea, cuando el siglo de Torreón era el siglo de Torreón. El siglo de Torreón, había respeto. Y este... Eso crean. Y la opinión. Y la opinión. Y no era milenio. Y milenio, no era milenio. No es que no saliste en la I, porque eso sí tuve. Y lo que tal que ahora, o sea, ahora, antes el periódico, pues, era periódico. O sea, es como, o sea, se rompía. Sí, sí. ¿Qué estoy diciendo? O sea, es que ahorita... No, es que me refiero... Y ahora no se rompe. No, o sea, que milenio ahora es como una revista. O sea, como si fuera una revista periódico. Sí, el formato. El formato, pues. Eso quise decir. No entendiste mi chist. Es que los... Dile, es que él nació con el periódico así. Sí, él nació con el periódico. ¿No ha sido así siempre? Es que yo lo leo en Kindle. A mí me llegan los artículos en digital. Entonces, me acuerdo que mis primeras fotos fueron para Simaco. Todavía me acuerdo perfecto. ¿Se acuerdan del paraíso, del desierto? El... Claro. El hotel que estaba donde ahorita es el Mario. Ajá. Y había una cascada. Y mi papá siempre nos llevaba a ese hotel. Llevarse clavados. A tirarnos clavados, literal. Y ahí mi papá se topó al señor Murra. Pues no me acuerdo cómo se llama. Y este... Ay. Tinder. Y este... Y ahí le dijo. Mira, ella es mi hija. Y le gustaría modelar. Pues yo tenía 11 años. Y yo... Me emocioné un chingo, la neta. Y ya cuando... Cuando me hablan para hacer las fotos. Me acuerdo que llegué. Y pues es la primera vez que vi un estudio. O sea, como un fotógrafo. Las luces. El fondo. Y después hicieron como un montaje. Porque se supone que yo era como la hija de un... O sea, de una familia. Y tenía a mi hermanito chiquito. Yo. Y pues mi papá y mi mamá. En la foto. Oye, ¿y tú, güerita, y los papás así de pelo negro? No, fíjate que hasta eso, pues... Era un blanco y negro. Entonces no se nota. Y este... Y me acuerdo que salgo sentadita. Salgo sentadita así como... Como de... Eh. Yo me arreglé. O sea, no... No había como que... O sea, como foto de misa después. Sí, era como una foto que... Literal. De que una sombrilla. Y salía yo con mi familia. Me acordé de tortilla. Eh. Es tortilla. Y ya estoy hablando así. Una disculpa. Y este... Pues mi familia es de Chihuahua. Así hablamos de Chihuahua. Y... Y ya, cuando la vi en el periódico, pues... Fue la primera vez que, pues... Me vi impresa. O sea, es una sensación que me sigue gustando mucho al día de hoy. El verte en un impreso es... O sea, es lo que más me gusta de mi trabajo. O sea, tener algo físico de una revista o algo es un sentimiento bien bonito. ¿Y cuáles llevas ahorita? Cosmopolitan. Eh... ¿De portadas? Ajá. Cosmopolitan, Glamour... Bueno, mi primera portada fue de Glamour. Sí. Cosmopolitan, el... Eh... Veintitantos. Uf. Oye, y cuando ha salido, ¿te las mandan o tú vas? Así que yo voy al... No, yo voy. Siempre voy al Sanborns. Ahí a todas las marcas. De hecho, mi papá se topó al señor Carlos... No sé cómo se llama. Al señor Moura. Al señor Moura, creo. O sea, a Carlos Slim creo que se lo topó mi papá. Y dijo, mi hija quiere modelar. Y este... Y todavía me acuerdo que mi pago que me dio Simaco fue un vale para gastarme en Simaco por 700 pesos. Imagínate los 11 años. Uy. No, hombre. 700 pesos. Yo me sentía que me iba a comprar todo Simaco. Sí, creo que los... Todo Simaco. O sea, llegué así que quítense. Vengo con mi vale de 700 pesos, pendejos. Que yo lo gané con el sudor de mi frente. Estuvo muy chido. O sea, tengo muy... Con los sudores de las luces. Y además... Es que hubo efectos de sonido. Es que estamos haciendo dramatismo. Es por andar hablando de teorías. 700 pesos en aquel entonces era más dinero. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba niño. Sonos... Haberle pedido así de que con pena a mi mamá 8 pesos para comprar un sacapuntazo. O sea, yo me acuerdo de mi mamá así de que... Mamá, ya sé que es un chingo, así. Pero ¿me puedes dar 8 pesos? Sí, era ir a loxo por tus papitas para el tazo. O sea, yo solo compraba las papitas para el tazo. La neta. Es correcto. Yo solo soy de criptomonedas. No sé de qué están hablando. Millenials.com.mx Luis Miguel. Ay, perdón. Le pedí al micrófono. Pero, pues básicamente, lo que les quiero compartir es que desde niña he tenido la inquietud. Y empecé a modelar aquí, en La Laguna, cosas locales. Ya sabes que un fotógrafo te busca o la revista de sociales. Y siempre, pues eso, como que me gustaba mucho posar. Y me gustaba mucho la cámara. ¿Nunca tuviste tu parte de Mariana Bayón es una joven que disfruta la equitación? Como las revistas locales. ¿Como de sociales? Sí, así de que... No, ve, hasta eso... Le gusta la... Siempre ponen cosas bien momonas, ve. Le gusta la esgrima polaca. ¡Ah, chinga! Y quisiera seguir veraneando en Southampton por el resto de su vida. Es que fíjate que yo vengo del barrio, joven. O sea, yo la verdad es que... Pues no, no sé, me daba la equitación ni nada. Yo jugué fútbol desde niña. Y, pues, seguro diría algo así como... ¿Hasta ahorita? Le gustaba tirar patadas y... O sea, ¿todavía juegas fútbol? O sea, sigo jugando fútbol, pero ya no juego de que torneos o así. Porque, pues, sí, sí me podía lastimar y todo. Y, pues, para el trabajo estaba... Claro. Estaba complicado. Y en la Ciudad de México es un pedo. Así las ligas y organizarte distancias. O tú te programas para ir hasta... En la Liga de Estapalapa. Imagínate, Mariana Bayón, güey. En la Liga de Estapalapa. Pues neta así es. Y aparte... O sea, lo malo es que... En las barras de Estacalco. Te das como tu tiempo para ir. Y llegabas y no llegaba el otro equipo. Y, pues, ya perdiste una hora en el tráfico. O sea, en la Ciudad de México es mucho... Era mucho problema. La verdad. Entonces, pues, sí. Desde que me fui a vivir en la ciudad, la verdad. Jugué un ratito los primeros años y luego ya no. Lo bueno es que no se te ha pegado la forma de hablar de allá. Oye, justo ahorita con todo este tema... Porque ahorita que te estoy escuchando... Tengo un primo que vive allá y... O sea, ya habla así el güey nomás. Con todo este tema del coronavirus, pues, estoy viviendo aquí en la ciudad. Y, pues, por lo de mi negocio nuevo y todo. Aquí en provincia. Y ya escucho... Ya escucho a los chilangos y digo... ¡Madre! O sea, si habla bien chilango. Como que se te olvida. Sí, sí, sí. Ya que estás allá. Ahorita sí lo estoy notando bastante. ¿Y a ti no se te ha pegado un poquito más otra vez el de Torreón? Ah, no. El de Torreón siempre lo traigo. Pero más bien se me ha pegado el de allá. O sea, llevo 10 años, 11, viviendo allá. Pero muy exagerado. Así que no mancho. No. Cuando hago preguntas es cuando se me nota. ¿Quieres una cerveza? Ya. Ahí. ¿Quieres un chupe? ¿Quieres un chupe? ¿Quieres un chupe? Se me sale. Se me sale de repente. Trae tu coche. Vamos por chelas. Oye, ¿sientes que aquí en Torreón hay una industria como para empezar a modelar? ¿O crees que así de plano? Ahorita que hablas que tienes 11 años viviendo en México. ¿Sale Intermall, güey? Te tienes que salir de Torreón para poder buscar una carrera. Intermall Fashion Drive. Sí, la verdad, ni en Guadalajara ni en Monterrey. Obviamente hay sus cosas locales como en todos lados. Pero si quieres hacer de esto un trabajo y vivir de esto es en la Ciudad de México. O irte fuera si cumples con las características que los diferentes mercados te piden. Porque, por ejemplo, hay modelos mexicanos con rasgos muy mexicanos que en Inglaterra les va increíble. Oye, yo voy a Alemania y pues sí, podría ser una alemana más o... Entonces, está padre como que te das cuenta... Voy a ir a Guatemala a ver si triunfo, güey. Pues sí, diría bien. En Hawái. En Indonesia. Entonces, pues sí, eso está padre, como ver los diferentes mercados que hay para los diferentes tipos de modelo. Bueno, y básicamente todo empieza... Nos cuentas lo de las fotos y que te... Así es este pedo, güey. ¿Te acuerdas de la banderita? Esta es... Espresso, mezcal, cerveza. Ahí les va la banderita... Moderna. Vaya. Es un expreso, luego un trago de mezcal y un trago de cerveza. Se los recomiendo ampliamente. Es para empezar Planes Tranqui. Hola. Me están grabando, se me olvidan. Porque me quedo así de que... Y yo así de que con mi café, güey, de que... Tomen sus unos... Sí, güey. Santo Claus. Oigan, déjenme les digo que la gente que hace este podcast debería de ser un poco más... Tomada. Alcohólica. Alcohólica. No, no nos quieres ver alcohólicos. Sí, es que nos ponemos... Claro que nos quiero ver. Nos ponemos muy babosos. Grabado eso, millonarios. Oye, las Kardashian. Güey, estamos todos pinche podcast trastornado, güey. Oigan, disculpen. ¿De qué se trata? Sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién eres? Dejó de ser de modelaje hace mucho. Sí, sí, ya. O sea, esto no somos modelos a seguir. Cero modelos a seguir. No nos, por favor. Jamás he sido una modelo a seguir. Ay, qué bonito. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es un refrigerador o qué? ¿Un refrigerador o qué? Es que, oigan, ustedes nos están viendo, pero hay alguien aquí en este cuarto. Hay alguien que ya verán, espero, en algún momento. Próximamente. Nos ha rechazado varias veces para venir a platicar, pero esperamos convencerlo. De hecho, no hemos podido cerrar con su manager. Es un milagro que haya venido a él porque su manager nos lo niega rotundamente. Cada vez que le decimos a su manager que venga. Ya, ya verán quién es ese personaje secreto. El señor no quiere recibir llamadas. Sí, lo invitamos, le hablamos al manager, le dijimos, oye, ¿nos puedes traer, por favor, a esta persona? La queremos invitar, nos interesa. Digo, no, pero tengo a Mariana Bayón. Sí, o sea, yo soy la segunda opción, obviamente. ¿Les interesa? Pues sí, sí nos interesa. Pero ahorita me acompaño porque pues está calando el pedo. Si sí le gusta, lo verán próximamente aquí en el podcast. Y la cara así de que, ¡madres, güey! No tienen chupe, no voy a venir. Ni de pedo. O sea, tú hablas, no hay pedo. Puede ser como el público de Jimmy Fallon, un pedo así. Bien, mi amor. De Jimmy Fallon, un pinche programa pitero, güey. Este, este, este. De nosotros, güey. A mí Jimmy Fallon no me gusta, eh, hay que aclarar. No me gusta su programa. No, yo nunca lo he visto, nada más lo dije porque sale en YouTube. Y ya. Sale en YouTube. Pero bueno, nos decías que todo empezó con las fotos y... Súper desviados, ¿verdad? Y Marco. Ajá. Y todo esto que... Los fotógrafos... El señor Murra. El señor Murra, el señor Slim, que nos tocamos en... En el Sarbors. No son comerciales. Patrocínenos. Grupo Carso. Oye, a ver. El episodio pasado, le hablamos de Samuels y de... De Edis Moll, que trae... Ah, güey. O sea, cada vez estamos... No, no, ya que nos patrocine. Hay una teoría que dice que estás a tres personas de cualquier persona. Seis, ¿no? En el mundo. A seis. Seis grados de separación. Pues yo a tres. No sé, cada quien, hombre. Pues nosotros estamos a tres. Es que los millennials es tres grados. O sea, yo lo agrego a Facebook, güey, y pues ya. Yo lo agrego a Facebook. Yo lo agrego a Facebook. Estoy a uno, güey. Nomás que me conteste. No, y llegas a México's Next Top Model. Y, o sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo empieza toda esa aventura que te vuelve, pues, la primera ganadora? Que no es cualquier cosa. Pues lo de México's Next Top Model... Y así todo fan del canal E, güey. Así que no mames. Es Sony, pero está bien. No era E, güey. No, es Sony. No, es Sony en Twitter. Solo por Canal Sony. A ver, ¿quieren volver a grabar todo esto? ¡Madre! Hola, bienvenidas. Tres, cuatro, tres, dos, uno. A ver, empiezo. Entonces, todo este sueño de México's Next Top Model en Sony, qué canalazo. O sea, yo soy un superfan de Sony. De toda la vida, güey. De toda la vida. Toda la vida. Nunca veía ahí, güey. A mí me cagaba ahí, güey. Sí, ¿qué es eso? Yo veía Sony. ¿Cómo llegas a México's Next Top Model? Lo digo así porque aquí viene como... ¿Cómo llegaste a México's Next Top Model? Pues es una historia. Que ya he contado tanto que no la quiero volver a contar. Exacto. Pero miren, a ustedes les voy a dar insights especiales. Eso, chingada. La verdad no me venta. No, todo empezó. Una prima mía, yo vivía en Chihuahua. Y una prima mía me dice... Oye, están sacando comerciales de que están haciendo casting para México's Next Top Model. Y yo obviamente veía el programa americano y pues se me hacía bien chingón. Y pues obviamente a esa edad no entiendes que es un reality. O sea, como que en esos momentos sí pensabas que era de verdad todo. Y también te vas mucho con la finta de... ¿Cuántos años tenías? 18. Yo era la más chica del programa, de hecho. Las edades estaban entre 18 y 27 años. Ya. Y yo era la más chiquita. Había otra de 18, pero era como... Ella cumplió en el programa justo 19. Y este... Y pues yo aparte yo no había viajado. Yo no había... O sea... Me había subido en un avión una vez en mi vida. Literal. Y cuando... Y no les digo cómo. ¿Qué? No. Lo peor es que si es una historia bien fea, ya me puse triste. Porque fui a ver un tío que se murió. Ok. Ah. Oigan. Oscar. Oscar, hoy no. No, es que... Es que me entendieron un chiste. El avión. El avión. Me subí a un avión, pero no les digo cómo. Ya sé. O sea, pero yo sí lo pensé literal. Es que ya es la pensamiento de chisqueada, ¿sabes cómo? Sí. Ya entendí que chistes no voy porque llegamos a... Sí, yo vivo en el avión, pendejo. Sí. Verga. Es que los millennials de... Ay, porque yo también soy millennial, o sea. Sí, a huevo. La Nelly. Ya van como 17 veces que la cago en este podcast. Sí. Vamos a editar a Oscar. 18 horas. Sí, sí, sí. Vamos a editar a Oscar fuera de este podcast. Ya corriéndolo así. Oscar. De hecho, ahora Andrés y yo vamos a llevar el podcast a partir de hoy. Los invitados. Y tenemos un invitado que se llama Oscar de Santiago. Nuestra. Gracias. ¿Cómo cagarla en el podcast? Cuéntanos, Oscar. Cuéntanos. No les voy a contar ni madre. Cagada número uno. Cagada número uno. Sí, sí, sí. La cagada número uno. Es buenísimo, es buenísimo. Ah, ¿vieron? Sí, lo hace muy bien. Por eso te invitamos. Pero bueno. ¿Eh? ¿En qué estábamos? Güey, va a durar 17 horas. El avión. El avión. El avión. El avión. El avión. El avión. Una vez nada más te había subido. Ah. Sí. Pero no sé. No. Ya me acordé de que se había muerto un mamá. Qué poca. Oye, ¿y luego? Pero sí, es verdad. No, no estoy mamando. No, pero fuera de pedo, pues una prima me dice, güey, están haciendo casting para pues hacer el México's Next Top Model. Y yo, pues ya vi el gringo. Pues yo creo que él acaba de hacer el mismo trip. Y mi mamá siempre fue esta onda de que, no, no, ya sabes, típicas mamás, pues laguneras y así de, no, usted tiene que estudiar su carrera, mija, y salir adelante y la chingada. Y yo, no, mamá, yo me quiero ir a viajar por el mundo. Y pues yo me quiero ser modelo. Y mi mamá como que no entendí. Y dice, ah, está, pues el sueño que tiene lo tienen 50 mil millones de niñas más. Como que mi mamá siempre me tomó a loca, la verdad. Entonces cuando sale esta oportunidad del programa, pues dije, de aquí soy, porque pues sí, sí quedó. Pero para mí el programa, lo más cabrón es que yo siempre tuve presente que era de ahí para el real. O sea, para mí no era la meta el programa, la verdad. O sea, tú decías, esta es mi plataforma. Porque yo veía el América's Next Top Model y yo decía, pues las modelos que han salido ahí no es como que ahorita están en el nivel número uno de la moda y ya sabes. O sea, como que decía, de aquí me agarro a que mi mamá me suelte y que no esté con esta como onda de que, de que pues tienes que estudiar tu carrera y enfocarte en tener una vida, exacto, en tener una vida pues normal, entre comillas. Entonces dije, de aquí me agarro para irme al DF y de aquí me voy a Nueva York y bla, bla, bla. Después del programa. O sea, yo siempre lo vi como que lo de después del programa. Yo nunca me clavé en, ay, voy a ganar el programa y con esto voy a triunfar. Precisamente hace poco hablábamos de eso. Los reality shows tienes esa idea. O sea, que si te hubieras clavado, a lo mejor no lo hubieras logrado. Ah, también. Como ibas con ese pensamiento de que soy una plataforma. Ándale. Literal te juro que, o sea, me sorprende mi claridad a los putos 18 años, güey, que pues a esa edad ni cómo me llamo sabía yo. Y la mayoría, sí, la verdad es que a esa edad no tienes claro. No, no tienes claro nada. Y yo siempre dije, neta, esto va a ser que de aquí me voy a agarrar para lo que quiero hacer. O sea, yo sabía que me quería ir a vivir en Nueva York y modelar allá. Entonces, como que dije, después del programa queda en tercero, cuarto, segundo. Si me sacan en el primer puto capítulo me vale verga, literal. Porque pues de aquí yo eso es lo que quiero hacer. Es que me agarre una agencia, que me empiecen a ver o que si no yo buscar para de ahí irme a vivir a Nueva York. Este, entonces voy al casting. Que tan fácil quiera ser au pair. Como todas las de Torreón, ¿verdad? Como todo mundo en Torreón. Me quiero ir a Nueva York a au pair. Me quiero ir a Nueva York a au pair. O no, pues yo siempre como que dije, güey, yo me voy a ir a... O sea, porque yo sabía que pues en Nueva York, que sabes y no sabes, es lo que... La capital del mundo. Güey, dices, en Nueva York está toda la moda, ¿no? Yo me quiero ir a vivir allá y yo sé que allá va a ser mi plataforma. Entonces, cuando me voy al programa, bueno, me adelanté un poquito, pero empiezan a salir los castings y yo dije, pues güey, ¿a dónde voy al casting? Porque yo no quería mandar mis papeles por paquetería, porque yo sentía que mandaba estos papeles y ni los revisaba. Claro, en física. Se van a perder ahí a la chingada, ¿no? Yo decía, güey, van a mandar 15 mil millones de niñas y pues obviamente, ¿qué me asegura que van a revisar mi material? Entonces me acuerdo todavía de un fotógrafo de aquí que se... No sé cómo se llama, pero se apellida Bravo. Y necesitabas un... ¿Yoni? ¿Yoni Laboriel? ¿Yoni Bravo? Ya sé. ¿Yoni Bravo? Ya no me sonaba, güey. ¿Yoni? Si muere. Y este... Perdón, editen... No, vamos a tener aquí un conteo. Va a aparecer yo creo por aquí o por aquí. Sí, sí, sí. Hay que poner un conteo cada que Oscar saca el comentario milenio. Yo soy el que controla el audio, carnal. Soy como el PRI. No, pero en vivo, o sea, vamos a poner un conteo de que... Soy como el PRI. En video. Justo ese es otro, así se sumó. Veinte. Veinte. Sí, sí, sí. El comentario milenial en el momento. No, y... Ya no sé qué está... Que el fotógrafo Bravo. Ah, porque te pedían, ya sabes, foto de tu rostro, foto plano americano, foto cuerpo completo, foto en bikini, y yo, pues, ya fui con él y dije, güey, pues, me están pidiendo esto, y el modelo en Milán, y no sé cuánta mamá, pues, ya, pues, ay, mira, necesitas esta foto, que te veas como que sin tanto maquillaje, sin esto, lo otro, bla, 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 me hizo mis fotillos, y tenía que llenar un cuestionario, que no es broma, o sea, el baldor se queda penejo con el cuestionario, o sea, y era así que, si tu cita ideal fuera en la playa, ¿cuál sería la bebida que tomarías mientras estás con tu pareja en la playa? Mezcal 400 conejos. Patrocinador oficial del podcast. Entonces, güey, era así, te preguntaban, todo, 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 así, era una biblia de preguntas, que, pues, después ya vi que el programa, pues, quería ver cómo era tu, pues, tu personalidad, todo esto, la fregada. Total, mando, pues, todo mi, mi pedo, me voy a Zacatecas al casting, y ahí. ¿Zacatecas? Zacatecas, porque había casting en Monterrey, Zacatecas, Guadalajara. Ah, pero tú estabas en Chihuahua. Yo estaba en Chihuahua. ¿Pero por qué en Zacatecas? Ahí te va, porque yo pensé, ay. No, 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 porque haría un casting en Zacatecas. Sí, pues yo creo que geográficamente hablando, como que es más céntrico que decir Chihuahua o Coahuila o algo así. Entonces, yo me fui, yo quería irme a Monterrey, pero me dice mi hermana. Tienes menos probabilidades. Vete a Zacatecas, porque en Monterrey van a ir las 400 mil chavitas de Monterrey, y en Zacatecas siento que vas a destacar más. Yo cuando gano el programa, ganar, 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 o sea, de que vivo en la vida, bueno, en la vida real, porque todo es una simulación. Este, cuando yo ganó el programa, todavía ni siquiera salía el primer capítulo al aire. Ya. O sea, es de esas cosas que tienes que guardar como seis meses y no puedes decir nada. Sí, de hecho tuve un contrato de seis millones de euros. Ese cantidad, me acuerdo perfecto que la leí, fue como, ¿what? Seis millones de euros. Entonces, sí es comprobable que por mí salió, o sea, como que yo dije que gané el programa y por ahí se coló la información, ¿sabes? Esa era la cláusula. Pero, obviamente, cuando yo gano el programa, todavía no sale el primer programa al aire. Entonces, cuando sale el primer programa al aire, a mí me ponen en el programa como esta chava como que empieza desde abajo, por así decirlo, y conforme van pasando los capítulos, me van haciendo como que Mariana va progresando, Mariana va aprendiendo de los retos, Mariana va haciendo mejor en sus fotos y por eso ganó. ¿Sí me explico? Cuando en el primer programa se ve, no sé, hago como un, el famosísimo Rolling Ice. O sea, sale una toma que salgo haciendo de qué. Entonces, cuando un juez, es que no me están viendo aquí en el sonido, ¿verdad? Para nuestros amigos de Spotify. Para nuestros amigos de Spotify. Se abren los ojos. Exacto, los ojos se van para arriba, se van pelones blancos y no en el buen sentido. Pero bueno, este, sale así en el programa, el primer capítulo, yo salgo haciendo los Rolling Ice cuando los jueces, entre comillas, me están diciendo mi crítica de la foto. Pero, pues, eso no es así. Sabemos que los reality shows, pues, obviamente te muestran lo que te quieren mostrar. Esa grabación de ese día, por ejemplo, estuvimos 10 horas en el estudio, paradas en tacones, con 40 luces, así, porque todavía éramos un chingo de chavas. Entonces, desde que a cada una le dan su feedback de la foto, estuvimos hasta las 4 de la mañana, todas destrozadas, ya muertas. O sea, ya no podíamos más. O sea, la verdad es mucho desgaste. Fue un programa que la grabación duró un mes y medio, de las cuales era lunes de reto, martes de fotos, miércoles de eliminación, jueves de reto, viernes de foto, sábado de eliminación, domingos descansábamos. Entonces, las primeras grabaciones eran bien duras porque éramos muchas modelos. Todavía, pues, estos formatos eran de empiezan 12 modelos y cada capítulo van sacando a una, ¿no? Entonces, las primeras eran, o sea, no, no, yo me acuerdo que terminaba que decía, ¿en qué me metí? Estoy destrozada. Y en ese primer capítulo, tienes unos reflejos, tienes 40 luces arriba de ti, pues, está iluminado el set de eliminación. Y era un calor. Y yo me acuerdo que me la pasaba volteando a ver los focos todo el tiempo. Y los volteé a ver. Entonces, por eso... Y esos eran tus rolling eyes. Esos eran mis rolling eyes. Y obviamente usaron esa toma, pues, para hacer polémica. O sea, es lo típico de los programas. Entonces, me están diciendo mi crítica a los jueces de la foto de, Mariana, no vemos tu desempeño aquí, bla, bla, bla. No, mi siela. No, mi siela. No lo están logrando. No lo están logrando, mi siela. Entonces, y obviamente agarran una toma de cuando estoy volteando a ver a las putas luces, entonces me veo como la mamona o me veo como la... Esta no está aceptando bien la crítica o lo que sea. Pero, que obviamente, pues, entiendes que tiene que haber un... Sí, un storytelling. Un storytelling. Porque al final del día es un programa. Y eso yo lo entendí ya estando en el programa. Hay que vender. Hay que hacer un programa de televisión. Hay que hacer drama. Un show. Hay que hacer, por ejemplo, una vez rompieron como una foto, que después me enteré que fue, pues, los del... Y como que, ¿quién rompió mi foto? Y una haciendo pedo. Y al final fueron los del... Los del staff. Entonces, y hasta eso a mí me tocó una temporada en la cual era una productora de televisión bastante decente en lo que cabe. Las que me enteré después, pues, sí les hacían cosas de que ya nomás querían show, güey. Hasta las chavas ya ni parecían modelos. La neta, o sea, ya estaban como en otro perfil que era más... Porque en mi temporada la verdad es que yo me sentía... Tengo competencia. Estas chavas pueden ser modelos y la mayoría fueron modelos durante varios determinados. Cada uno en sus tiempos. Unas ya después se volvieron mamás o se dedicaron a otra cosa. Otras siguen modelando. Cada quien vivió su información. Mi temporada la verdad es que estaban muy, muy guapas. Tenían mucho el perfil de modelo. Y yo me empecé a dar cuenta que los siguientes programas como que querían más hacer un programa de televisión. No tanto sacar modelos de ahí. Entonces, por lo menos en mi temporada, mis respetos, yo siempre me sentí con competencia. Mucha gente me dice, ay, tú no sabías que ibas a ganar. O sea, no tengo por qué mentir. Jamás, hasta el momento último que me dijeron, ganaste el programa. Yo pensé que la que era, la que quedó en segundo lugar. Yo decía, güey, le van a decir su... O sea, nunca... Obviamente es un programa que tienen que tener con esta incertidumbre todo el tiempo. Y jamás te van a revelar. Y jamás te van a dar un hint de que tú vas a ser la ganadora. Porque tienen que tenerte en esta tensión natural para crear programas. Y la ganadora eres tú. Y competencia, ¿no? Sí, tú. Claro. Oye, entonces ya nos cuentas que básicamente tienen una edición importante de lo que sucede realmente y lo que termina viendo el público finalmente en la televisión. Pero tú genuinamente no sabías que ibas a ganar. Totalmente. Entonces, ahora cuando ya estás ahí parada, tú dices, somos dos finalistas nada más. Ella y yo. ¿Qué es lo que piensas cuando ya dicen, ok, la ganadora es Mariana Bayón? O sea, ¿qué es lo que se te viene a la mente así lo primeritito que te acuerdas? Lo primero que hice fue mentar madres. O sea, creo que en el programa sale ahí censurado. O sea, me acuerdo que me tapé la boca y dije... Seguro dije una mala palabra, obviamente. Porque, o sea, yo no me... Te juro que no me la creía. O sea, yo decía, ¿cómo? Y me acuerdo que cuando ya apagaron las cámaras y se acabó, me metieron un cuartito. Seis millones de euros. ¿Qué? A firmar seis millones de euros. Seis millones de euros. De que no puedes decir nada. Teníamos un cuartito que era como el previo antes de pasar al set. Y ya me metieron nomás allá a mí sola. Y me acuerdo que estaba como loquita dándole vueltas a los sillones. Y yo estaba así de que manos en la boca. No, mames, no, mames. No, mames, no, mames. No me la puedo creer. Literal. Así de dando vueltas y yo decía, ¿qué acaba de pasar, güey? O sea, yo no me la podía creer. Era como, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Verga. O sea, como que cuando dicen este tema de... Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Y literal, después del programa, a los dos meses me fui a vivir a Nueva York. Sola. O sea, a los 18 años viviendo en Nueva York. Encogí mi ropa en la secadora la primera vez que la ve algo, güey. O sea, estas dinámicas que pues dices, güey. O sea, yo ahorita pienso, tengo 29 años ahorita. A mis 18 años sola en Nueva York. Primero que nada, digo, mi mamá pues ya no le quedó otra más que dejarme ir. Que pues obviamente, pues ya, yo había ganado el programa. Y fue como, te tienes que ir a Nueva York ahorita. Y la fregada que ahorita que lo pienso, estaba muy verde. No me sentía lista como para irme a enfrentar a un mercado. Tan duro y tan fuerte como es Nueva York. Porque obviamente, como todo en la vida, piensas que es de una forma y termina siendo otra cosa. O tienes un sueño de las cosas. Sí, estoy idealizado. Idealizado. Como todo. Te dicen, ay, qué padre ser actor. Ay, qué padre ser bla, bla, bla. O sea, mucha gente piensa que todo es enchiladas. Y pues, ya que estás ahí, ahorita lo digo, claro que me hubiera gustado tener un representante, una persona atrás o una modelo como yo ahorita que yo cuando me piden consejo trato de decirles, a ver, esta es la realidad. O sea, no es como las películas, no vas a estar en limosinas y alfambas rojas 24-7. Es una chinga. Y así seas, la modelo que seas, en el nivel que estés, en cuanto a como a tu... Todas las modelos, la verdad, es una profesión súper, súper difícil y muy solitaria y que te aprende a ser muy, muy aterrizada porque a lo que piensa la gente que las modelos somos muy... Al contrario, te vuelves, la verdad, muy aterrizada porque te das cuenta que es estar sola, enfrentar demasiado, demasiado que se metan contigo, la crítica, el rechazo, que pues imagínate, mucha gente no vive eso en su día a día y tú lo vives 40 veces al día porque vas a castings y que si la jeta que te hicieron, que si lo que sea, entonces... Además de que México es una cultura que maneja mucho como que lo políticamente correcto, ¿no? Claro, no, hombre. O sea, aquí es como que te voy a decir las cosas, pero... En la Ciudad de México es, por favorcito, y ay, qué padre, y ay, mijita. Y o sea, ¿sabes? En Nueva York estuve formada a veces siete horas en un casting parada en el sol así y llego a agarrar mi book. Gracias, vente. Así es, y así tienes que vivir y regresas a tu departamento de uno por uno porque en Nueva York, seas quien seas, pues la renta es la renta y vives en un uno por uno. Yo tuve la suerte, cuando recién llegué, de que una modelo me rentó su departamento sola porque lo que la gente no sabe es que las modelos viven siete en un departamento de tres por tres y en literas o en... Cuando llegué a vivir a Milán, literal, pisé Milán dos noches y dije, esto no es vida, yo no puedo estar aquí. O sea, era vivir en un catre, en un refrigerador de dos por dos, en una regadera que ni servía y dije, ni mi sueño ni nada vale mi tranquilidad. ¿Qué es esto? Y una morra hablando, una rusa hablando a las cinco de la mañana por Skype con su familia. O sea, los platos sucios y ¿por qué? Por pescar un desfile de Marc Jacobs o de... No es vida esto. Y cuando tienes eso muy claro, te pones a ti primero antes que nada. ¿Y cómo son? O sea, ahorita que ya estamos en Nueva York, Milán, los castings, el rechazo, todo esto, por lograr un sueño que es una pasarela que no sé cuánto tiempo dure lo que modelas. Diez segundos en lo que vas y vienes. Este, ¿qué? O sea, ¿cómo son esas exigencias de físico? ¿Qué determina que te puedan elegir o que no te puedan elegir? ¿Qué es lo que más buscan? ¿Qué es lo que más quieren? Yo lo que cuando yo empecé a modelar, lo que me di cuenta que yo no sabía es que existen diferentes tipos de modelos. Yo soy una modelo que al final del día siempre ha sido una talla no de pasarela, porque lo que la gente no ve es que, sí, obviamente tú me puedes ver a mí y dices, ay, Mariana es una persona que a primera instancia, ay, pues, o sea, a lo que, pues, normal, ¿no? Una chava flaca, en forma, o que se cuida, whatever. Pero yo cuando empecé en esta industria me di cuenta que había chavas que son la mitad de lo que yo soy, porque su estructura física sí es, porque yo veía unas que traban chetos diario, y yo decía, hijas de la chingada tienen el hueso chiquito, ¿no? O sea, tienen una cadera. En la industria del modelaje todo se mide por tu cadera. Así de simple. O sea, la medida de tu cadera, de pantalón que usas, se te cuenta. Yo soy cuatro. Que bueno, aquí en México es como 26, sí, 26. O sea, imagínate que estas chavas son 20, 21. O sea, estás hablando que su cadera es 10 centímetros más chica que la mía. Y miden a veces hasta más altas que yo, porque su estructura o sea así es. O sea, hay muchas que yo estoy de acuerdo que así son. Y así vinieron de cajón. O sea, hay gente que, esa es una duda que yo tenía. O sea, no todas las modelos son de que se tienen que matar de hambre y llegar a los extremos. También creo que evidentemente como todo es una decisión. O sea, a mí me tocó ver de todo. Pero sí veías chavas que anatómicamente así eran. Chavas que anatómicamente así venían de cajón. O sea, yo, una de mis roomies. O sea, imagínate que mi cadera, la mía, 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 mía de 90. Y siempre he estado como en 95. Su cadera medía 74. cuatro, o sea, era una cosa, o sea, chiquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit O sea, todo diseñador te hace muestras doble cero o cero, ¿no? ¿Doble cero? Yo soy cuatro, güey. O sea, es doble cero, cero, uno, dos, tres, cuatro. Cada pulgada, dos centímetros y medio. Es una talla. Es una talla. Yo me acuerdo que cuando vivía en Nueva York, me citaban cada semana en la agencia. Era mi peor pesadilla, güey, ir a la agencia. Y que me metieran al baño con una booker, que así se llaman las que te consiguen los trabajos, con la cinta de medir. O sea, imagínate a los 18 años, güey, de verga. El burrito que me comía extra o el cereal que no le quité, la leche de no sé qué. Y se acababa la cinta de medir. Y me acuerdo que era latina y era súper buena onda la que me tocaba que me midiera. Y me decía, voy a decir que si bajaste medio centímetro para que no tengas problemas. O sea, imagínate al nivel que llegas. Y yo pensaba, a ver, yo tengo 18 años y siempre he sido una chava muy aterrizada. Sé que jamás voy a hacer algo para dañar mi salud. Pero yo veía chavas, yo tenía una rumi rusa. Que lo que ella trabajaba y el dinero que ganaba se lo mandaba a su familia. Entonces imagínate, obviamente para ella tenía una presión de que si no tengo esta talla de cadera, no le puedo mandar comida a mi familia. Comida, o sea, ni siquiera lujitos extras. Sí, es para sobrevivir. Para sobrevivir. Es que ahí cambia mucho el enfoque que tú no tenías. Totalmente. Entonces empiezas a ver toda esta realidad de esta industria. A mí me tocó una etapa en la cual sí era muy marcado ese tema. Ahorita ya está un poquito más abierto que las plus size, que no sé qué. También yo me enfoqué más a mi talla y a mi perfil. Porque yo siempre, cuando a mí me mandan a vivir a Nueva York, me quieren meter a ese perfil de modelo de pasarela, modelo de tallas pequeñas. O sea, esa talla. Y yo, a pesar de todo, nunca caí como en esta... Linercia de daño. Alimenticio y todo que, pues, quieras o no, estás a un centímetro, ya sabes. Porque siempre tuve esta cabeza de decir, güey, yo no me voy a afectar para llegar a esto, ¿sabes? Y sí hay cosas muy duras y muy fuertes. Pero a la vez también está el otro lado, que no necesariamente se van a ese extremo y todo. Pero me costó muchos años entender que no tengo que yo encajar en un perfil, sino decir, yo soy así, güey, y a quien le guste, y a las marcas y a las cosas que enfoque, que le quede mi perfil chingón. Y quien no, pues, ahí están las que naturalmente así llegaron a la vida y miden un 83 y tienen la cadera que están pidiendo para una pasarela. Aparte, a mí nunca me gustaron las pasarelas. O sea, nunca fue mi tirada. Siempre he sentido que las pasarelas actuó ser modelo en vez de la foto que me sale como natural, ya sabes. Oye, y ya platicamos, ya nos contaste las exigencias físicas, pero también nos estás contando de que yo no voy a hacer o hacer algo que me daña a mí para llegar a hacer lo que la industria necesita. Entonces, ¿ahora qué rasgos, por ejemplo, de personalidad crees que se necesita para poder triunfar? Yo me empecé a dar cuenta cuando en el 2014, en el 2014 me fui a Nueva York a pasar una temporada, porque las modelos pasamos temporadas como en diferentes ciudades. Ok. Dependiendo, Miami, pues, te vas en la temporada de bikini season, en Nueva York te vas como por la temporada de Fashion Week, que esto, o sea, cuando hay más trabajo, te vas a los diferentes países. Y yo cuando empecé a ir a castings y que empecé a ver qué te pedían, cuando tú llegas a un casting, hay una hoja que te anotas para saber cuándo te va a hablar el del casting, para entrar a que te vean o te conozcan o lo que sea. Y siempre pones Mariana Bayón, estoy en esta agencia, bla. Y cuando empecé a ver qué te pedían, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuántos seguidores tienes? Es la chingada. Y yo, y ya ponía arroba Mariana Bayón, Instagram, Facebook, bla, 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 la chingada. Sí ha cambiado mucho la industria de que me he dado cuenta, hay gente muy cercana a que sí está muy metida en la industria. Evidentemente, el tema de Instagram, los seguidores, las influencers, todo esto que vemos en su momento en Victoria's Secret, que pues bueno, ahorita el desfile ya no existe, pero pues que empezaron a entrar más como las Jenner o Gigi Hadid, que empezaron a entrar más por lo que representaban y lo que ellas son como marca. Sí, marca personal. Más que realmente pues porque les gustó ellas como modelos. Entonces ahí empezó a cambiar un chingo la industria. Yo empecé desde el otro lado y ahorita está en un punto y me tocó más o menos en medecito también de que darte cuenta que ya va más enfocado al poder del Internet, o sea, de lo que la industria exige ahorita es cuántos seguidores tienes, qué tanto exposure va a tener mi marca porque tú la estás posteando, etcétera, etcétera. O sea, se empezó a cambiar mucho, mucho la industria a partir de eso y está muy chistoso porque pues creo que Nueva York es la referencia número uno de que cuando yo empecé a ver cómo que te pedían cuántos seguidores tienes. Entonces, si tú lo ves lógico, a ver, yo tengo estas dos modelos que me gustan para que enseñen mi traje de baño, ¿no? Esta modelo tiene mil seguidores en Instagram y me encanta y está muy guapa y si lo que quieras, pero esta tiene cien mil y seguro va a subir las fotos y de ahí me van a dar click y de ahí me van a comprar y de pues claro que te vas a ir por la modelo que tiene cien mil seguidores. Por más que tal vez se te hizo más bonita la de mil o te gustaba más o te gustaba más el perfil, whatever. Pero, por ejemplo, a ese digo ya cuando tienes dos finalistas son supongo modelos de clase mundial que ya no debe de representar una diferencia para. A mí me da mucha risa que la gente me dice exacto me dice 30 millones contra 30 millones. ¿Te sientes que hay mucha competencia en la industria del modelaje? Yo siempre digo claro que no, güey, es pura suerte. O sea, yo me he tocado castings que iba, ni me fumaban y cuando yo decía que era mexicana, los güeyes se acordaban de su vacación en Tulum y me sacaban plática y les caía bien y de ahí ya me tenían presente. Todo es suerte, todo depende del ánimo, todo es como dices tú. A ver, tienes enfrente dos viejas que te pueden ofrecer el mismo perfil. ¿Qué te hace decidir entre una y otra? Obviamente hay pequeños factores dependiendo de lo que cada persona, pero hay un punto en que a mí de verdad y las modelos siempre tenemos esto bien presente. No hay como la única competencia eres tú o el cliente, ya sabes. O sea, no, no hay como que esta vieja tienes güerita y es como yo y tiene mis mismas características físicas y es mi competencia. Por supuesto que no. A mí me ha tocado que ven fotos mías de mi book o algo. Y eso es lo que tal vez me hacen escogerme. O luego me ven en persona y es como a chingar eres tú. O sea, de que dicen, güey, te escogieron más por una idea que por realmente algo objetivo. Es que es una industria ser objetiva. Es una única maldiónica, ¿no? Totalmente, o sea, a mí me pasa mucho que me gusta mucho de mi profesión que juego a ser otras personas o juego a diferentes. O sea, yo, por ejemplo, no soy muy femenina, pero en mi profesión me mama cuando me ponen así. El pelazo y la pestaña y toda glamurosa. Juego a ser una mujer glamurosa o juego a ser. O sea, me gusta mucho ese tema del camaleónico, ¿no? Y que no lo vives en una vida, entre comillas, normal, ¿no? Entonces es padre como verte en esas diferentes facetas. Sí, o sea, tener esas diferentes personalidades y que se te reconozcan. Y juegas con eso y es divertido por un día ser alguien más, ¿no? Claro. Oye, ahorita me estoy acordando del vale de 700 pesos. ¿En qué tú lo gastaste? Entonces, ¿cómo ha cambiado tus remuneraciones del vale de 700 pesos? Mira, ahí te va. A la portada de él, Argentina. Es una gran pregunta lo que acabas de hacer. Yo te puedo decir el trabajo mejor pagado que he tenido en mí, así. Es el vale de 700 pesos. De que, chavos, no se equivoquen. También hay mucha desinformación. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Yo sí. Ay, qué modelo. Nada, te creas. Hay mucha desinformación en los pagos y en todo esto. Que obviamente a mí me da mucha risa porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cuánto te pagan por esto? Y entonces yo les digo, ¿te parece correcto? O sea, como que yo no llego y te pregunto, a ver, ¿cuánto te pagan por la profesión que hagas, no? Para empezar, me da mucha risa porque, pues, aparte es, yo puedo ganar un peso o puedo ganar la cantidad que quieras. Y te digo, el trabajo más cabrón, así que he hecho en mi modelaje ever, que me pagaron la fortuna que quieras. Y el día siguiente estaba haciendo un trabajo de 20 dólares. Y así son todas las modelos. No hay ninguna, seas quien seas, seas lo que seas. El desfile de Nueva York de Fashion Week, a todas te pagan 200, 300 dólares. Y es igual en México, y es igual en todos lados. O sea, obviamente, si eres Giselle Bonchen y Blay, pues sí, hay un acuerdo. Sí, pero modelo mortal, entre comillas, como decimos, o sea, la modelo básica. Por ejemplo, las pasarelas no son bien pagadas. Las revistas son intercambios. O sea, nada más te dan un flip por el exposure. Las mejores modelos, las mejores pagadas son las modelos de comerciales. La modelo, de hecho, las modelos de pasarelas y las modelos andróginas y esta onda que tenemos de concepto de modelo. Muchas nos dicen a las modelos como yo, que soy más comercial, así que nos envidian mucho porque en donde está realmente el dinero en la industria de la moda es en lo comercial. ¿Comercial qué me refiero? Me refiero a, no sé, desde una campaña de American Eagle. Pues buscan una chava que se vea como, como girl next door o así. No buscan a la modelo súper andrógina, súper flaca y súper estas características. Y esos son modelos de pasarela. Son modelos de, de que se van a Milán y hacen la temporada. Exacto. Hacen la temporada de pasarelas de Milán. Por cada desfile les dan sus 200 dólares. ¿Cuántos desfiles harán? Nueve. Hacen la matemática. Nueve por dos, 18 mil ochocientos dólares. Cuando eso una modelo comercial te lo puede hacer en 10 minutos. ¿Sabes cómo? Y ahorita todo el mundo. Ay, no, qué bueno que no fui modelo. Ay, pasada. Qué bueno que yo no fui modelo. Qué bueno que yo no fui modelo. Nada, te creas. Pero la verdad es que hay mucha. Es un dato que, o sea, a mí sí me impresiona de que. Claro. O sea, un desfile de la marca que sea. La marca que sea. La marca que sea. Es como estandarizado. 200, 300 dólares. Obviamente, si eres exclusiva de la marca. No, bueno. Porque eso pasa mucho. Es otro. Haz de cuenta. Solo vas a hacer el desfile de Juanito de los Palotes. Juanito de los Palotes está cabrón en Nueva York. No, o sea, el desfile que hagas en Nueva York. Qué buen nombre para las marcas, güey. Sí, güey. Güey. Juanito Palotes. ¿De qué es tu blusa? Juanito Palotes, güey. Está verguísimo. Y en Italia, güey. Juanito Palotti. No, en Italia es Joné Palotti. Ah, no, eso es francés. Palotti. Jonote Palotti. Está cabronsísimo. El señor Palotti. El señor Palotti. Oye, ¿por qué estoy comiendo tantos cacahuates? Aquí tenme esto de aquí. No, no te creas. O sea, obviamente puede ser exclusiva para la marca. Y eso, pues, cambia todo el show. O sea. Y estar casada con Tom Brady también, pues, va a cambiar todo el pedo. Yo siempre digo, en la industria de la moda es, dependiendo del sapo, la pedrada. Porque también mucha gente, pues, te vas dando cuenta. ¿Sabes cuánto ya cuestan las cosas? Depende en qué país estés. Depende para qué es el uso. Una cosa es el uso de internet, el uso de, por ejemplo, e-commerce, o el uso de un espectacular en la calle. El uso de campaña. El uso de, no es campaña, pero es un intermedio de campaña. Entonces, vamos a... O sea, ya vas más o menos sabiendo el costo de las cosas. Entonces. O sea, sí está muy, o sea, tabulado. Muy estandarizado. Sí, sí está muy tabulado. La verdad, sí. O sea, es como que tienes esas características. Nos vas a servir para... No tanto las... O sea, más bien hay como un... En México, por un comercial, o sea, los que tú ves en la tele de... La, la, la chingada. O sea, marcas generales. Yo sé cuánto le pagaron a esa modelo, ¿sabes? Ya. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, me buscó... Me buscaron para Gillette, o sea, Gillette, de los rastrillos. Me cotizaron de mi agencia de México y me cotizaron de mi agencia de Miami. La diferencia era... Estoy hablando de... El 300%, 400%, 500% de presupuesto. O sea, desde que ya pisas Estados Unidos, yo de lo que vivo realmente, de donde está mi capital fuerte, es los trabajos que hago en Estados Unidos. O sea, en México, en México puedes vivir de modelo muy bien. Puedes tener una vida muy chida, muy cómoda y todo. Pero si quieres ser dinero, es en Estados Unidos. O fuera de México. Porque sí cambia mucho, 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 mucho el presupuesto. O sea, en Estados Unidos te pagan el uso de imagen. Y en México ha bajado mucho. Cuando yo empecé a modelar ahorita, pagaban mejor cuando yo empecé a modelar, por ejemplo. Porque empezaron a llegar las rusas, las alemanas, las... Bueno, no, ni siquiera rusas y alemanas. O las sudamericanas que dijeron, ah, vamos a suponer, Mariana te hace esto por 10 pesos, yo te lo hago por 3. Y luego llegaba la brasileña, ah, la Argentina te lo hace por 3, yo te lo hago por 1 y medio. Entonces empezó a prostituir mucho el negocio. Oye. Típicamente pasa. Sí, en todo, ¿no? Todo el mundo pensaría que siendo modelo, este, siempre estarías como vestida, como te decías, súper glamurosa, y no salgo si no me arreglo, y no, y quiero comprar las mejores marcas para la blusa y la falda y los tenis y la chingada. Y realmente cuando te vemos, pues no, o sea, eres una persona normal que se viste, o sea, muy cool, pero no en este sentido. Ay, qué de wey, ¿a dónde va este wey? Sí, sí, de que me visto a la verga, eso que es así. Muy cool, pero, o sea, como muy... Claro, es que tienes esta imagen de que, o sea, como que todos tienen este estándar de que las modelos, pues sí, obviamente, este glamour y este, te digo, mucha gente... Sí, pero tienes que entender que es un storytelling, o sea... Claro. Lo que vemos en la tele es un storytelling, lo que vemos en las películas es una historia. Y yo creo que las modelos, o sea, es lo más chistoso, porque yo creo que todas las modelos que conozco somos las más fachosas, de que ya no usas... O sea, entre más fachosa te ves, se ve que más tienes tiempo en la industria, o sea, de que ya no te maquillas, no te vale. Llega Mariana a los castings y ve una arreglada nueva. ¿Y no tendrá que ver como con la confianza que desarrollas? Ni siquiera. O sea, porque... Yo creo que las modelos son de las mujeres más... No quiero decir inseguras, porque esa no es la palabra, pero te aprendes tanto a... Como soltarte. Por eso. O sea, no necesitas como que... La aprobación de alguien. No, porque sí es mucho de imagen, o sea... No, 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 pero en tu día normal. Ah, sí, sí, sí. O sea, es tanto la confianza que desarrollas, o tanto lo que sueltas de que... Pues ya soy muy glamurosa ya, y etcétera. También hay mucho este... O sea, a mí mucha gente me lo ha dicho, y no lo digo desde un lado... Como, ay, pues tú que has sufrido, pues tú que has... O sea, tú eres bonita, ¿no? Entre comillas. No desde el privilegio. Desde el privilegio. Y es como, güey, pues soy tan humana como tú eres, ¿no? O sea, mucha gente piensa que por ser bonita tienes ganado más camino o algo así. Y pues soy igual de humana que cualquier persona, y tengo problemas, y tengo... Sí, tus issues. Actores como todos nosotros, ¿no? O sea, como que... Claro que, te digo, me ha llegado mucho esa frase de, ay, pues tú qué, o sea... Y qué fácil, y posas, y listo, no sé. Y es como... Sí. Obviamente ahorita ya ni los cuestiono así. Ándale, sí, lo que tú pienses. O sea, pues al final del día... No es un dicho, pero es como una afirmación que ronda ahí por el internet que dice que mucha gente le gusta como el resultado final, pero no sé... O sea, que todo el mundo les pregunta así como que tú, a ver, ¿cómo le hiciste para... Totalmente. Güey, pues me chingué 10 años. O sea, ¿cómo le hiciste para empezar a ganar en Estados Unidos? Pues estuve para dar a lo mejor 18 veces en México, hasta las 4 de la mañana, tacones con luces. Sí, sí, nada más el proceso, pues nunca vas a llegar al momento. Sí, y mucha gente a veces le gusta mucho el resultado y no le gusta que le digas, pues me chingué, güey. Tú le estás chingando. Y yo también lo que digo siempre es, a ver, cualquier profesión es de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a tu aprendizaje, de acuerdo, pues sí, qué escuela estudiaste o qué cursos tomaste o un doctor, su conocimiento, su experiencia, su práctica. Las modelos se meten, te meten contigo. O sea, constantemente, tanto tu agencia, tanto tu cliente, tanto tu lo que sea, siempre es pum, 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 bombardearte a ti. O sea, imagínate que a ti, en tu trabajo, te juzgan y te valoran por lo que te ves o cómo te representas o etcétera, ¿no? O sea, es una industria que es muy dura contigo. Entonces, yo siento que las modelos, en especial las mujeres, o sea, yo que he conocido modelos ya así, las que son mis brothers y todo, son gente súper inteligente, son chavas súper aterrizadas, son chavas que trabajadas, tienes que estar muy, o sea, mentalmente tienes que ser una verga. Yo es lo que digo, las que no duran es porque neta, la presión es tan fuerte, es tan demandante, que si no estás con los pies en la tierra, no duras en este. Tienes que hacer un chingo de trabajo interno, ¿no? Porque al final se están metiendo contigo por algo tan relativo como es la estética. Sí, exactamente. O sea, al final nada más, o sea, es algo que uno, así como dices, unos ojos me ven de una forma, otros ojos me ven de una forma. Claro, voy con un cliente. Y al final, en base a eso, me tabulan. Me miden, ¿no? Me tabulan. O sea, literal eres como en cierta parte un objeto y como dices tú, o sea, yo llegaba a un casting y ni me voltean a ver y luego llegaba el día siguiente y me veían con los ojos de no mames, eres lo que estamos buscando. Y tenías el leguito ahí elevadito y luego al día siguiente eras otra vez la pendeja que ni siquiera te tomaron en cuenta, ¿no? O sea, entonces tienes que entender que todo esto es percepción de alguien más que, obvio, ahorita lo digo súper fácil y que hay chavas que jamás lo registraron así, ¿no? O sea, para muchas fue tan duro que no continuaron o tuvieron estos desórdenes alimenticios tan de la chingada y pues yo me acuerdo que yo decía, yo a esa edad, cuando me fui a Nueva York, que les digo a los 18, o sea, ni siquiera entendía que había diferentes ramificaciones de modelos que hoy en día ya un poquito, te digo, está más apertura de decir, hay modelos para todo. O sea, yo llegué a conocer modelos de manos, güey, o sea, que llegaban a nomás así las uñas, modelos de manos, punto, ese era su trabajo. Yo pensé que era ser modelo, era ser modelo y listo. Ya te das cuenta que, puta, hay modelos de hasta de, había una agencia, me acuerdo mucho en Nueva York, que era como Ugly People Management, o una madre así, ni siquiera me acuerdo bien el nombre. Y era una agencia de gente fea. Hay que ir, güey. Y no mames, o sea, para un, pues, entonces era como, pues, imagínate un comercial que, pues, hacen una temática de no sé qué y ya buscaban a esta persona. Y él es nuestro amigo el feo. Por rasgos específicos. ¿Literal? Don feo. Ya llegó Don feo. Y luego las modelos plus size hacen un vergo de dinero. Deberíamos de tomarnos un chotka que diga vergo en esta. Oye. Verga. Que también, luego ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando, antes, que veía el concepto de plus size, veía gente más llenita. Ahorita veo que dicen, ah, plus size, y es un, gente muy, 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 hasta delgadas. Ni siquiera normal, delgadas. En Victoria's Secret la que sacaron, entre comillas, de plus size, era Mitalla. Sí, que se burlaron, ¿no? Es Mitalla ella. O sea, eso no es una plus size. O sea, por eso yo creo que ahorita el desfile y todo se está reestructurando en Victoria's Secret, por ejemplo, porque, güey. O sea, ya no estaban cero como con lo que está ahorita realmente pasando. Entonces, o sea, yo siento que la misma gente está bajando mucho la industria a la realidad. Sí. Antes era mucho fantasía, antes era mucho. Sí, la modelo inalcanzable. Pero es que ahora, o sea, ya con redes sociales podemos ver tu día a día. Claro, no, y por ejemplo, las modelos de los noventas, famosísimas, esas viejas, antes no existía el retoque. Antes no existía el Photoshop. Sí, tenías que estar completamente. O sea, como estaban, tenías que estar porque era un rollo. O sea, a mí me tocó hacer fotos por amor al arte, porque pues obviamente no soy tan vieja, pero de fotógrafos de que, güey, voy a hacer fotos de rollo y todo tiene que estar perfecto y así. Pero decía, madres las que tenían que neta así trabajar. Y las viejas como se veían, se veían. No es como ahorita que, obviamente, pues truquear muchísimas cosas. Y eso es lo que yo le digo mucho a la gente. O sea, yo a veces veo fotos mías que las piernas así de que perfectas largas. Y yo digo, esas no soy yo. No se dejen engañar. O sea, también hay mucho truco. Y también las chavitas de ahorita ya están registrando más eso. Porque antes siento que era como, wow, esa es la belleza inalcanzable. Es como un estereotipo. Y ahorita se están dando cuenta que hay muchas herramientas. Hasta ya puedes bajar una aplicación y cambiarte la cara y la estatura y la madre. Entonces ya entiendes que eso ya es más normal, ¿no? Así que, ¿quién hace eso? ¿Qué? ¿Quién tenemos presente? Los cachetes. Luis Miguel anda a vomitarlo. Y los tatuajes han influido, o sea, en tu carrera, en que te elijan. O te elijan, o que... O cómo influyen más bien en el perfil de modelo que tienes o en el perfil de otras personas. Yo creo que depende mucho la marca. Depende mucho el perfil en que está enfocado. Hay marcas muy, pues, más a un estándar señorial o que no está esta costumbre de que el tatuaje pues ya es algo más habitual, ¿no? También tiene mucho que ver el presupuesto. El presupuesto para retocar porque, pues, al final del día una fotografía pasa por un proceso de edición. Pos producción. Pos producción que la gente, pues, ya ve el resultado final, pero no sabe que a pesar de que la foto, por más que seas la modelo perfecta, el maquillaje perfecto, que bueno, aparte de eso ni existe. Pero siempre pasa por un proceso de color, edición, cuadrar la foto, retocar que el granito, que el pelito, que la ropa, que la luz, etc. Entonces, todo depende del presupuesto que haya para eso y el tiempo, porque el tiempo es muy importante. Güey, con razón no nos contratan. Pinches horas de edición que se toman. Imagínate, la foto debe estar más amplia. Ocupa más pixeles la fotografía. El modo panorámico. Imagínate mi cabeza, güey, retocarla. Güey, tu cabeza para ver. No mames. Difícil, algo difícil. No mames. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo creo que si no fuera modelo ya me hubiera hecho 14 mil millones de tatuaje. O sea, yo tendría las manos, me urge tatuármelas. Tendría 10 mil cambios de papel. Pero te puedes hacer algo aquí, ¿no? Sí. Para los que están en Spotify me estoy señalando. Estoy señalando como el dedo interno, básicamente. Así es. Pero no, yo quisiera hacerme así de que... Oye, pero entonces te detiene, tu trabajo te detiene en no ponerte los tatuajes. Sí, yo creo que, o sea, he dicho, cuando termine, en cuanto a que sea mi ingreso fuerte modelar, estaré toda tatuada. O sea, y también, yo soy rubia por... Las rubias en el modelaje, sea lo que sea, digan lo que digan, es lo que más vende. O sea, siempre buscan a las rubias. Obviamente hay comerciales y cosas de que, look mamá, pelo castaño, ¿verdad? Sí, obvio. O sea, no estoy generalizando, pero como rubia trabajas más. Una modelo rubia trabaja más. Yo no sería rubia. ¿En México o en cualquier parte del mundo? Sí, o sea, réteme quien diga lo contrario. No, de gracia, pero... Esperamos aquí abajo el reto. Aquí, este, sigan a www.marianaballonreto.com.rubiamx.rétame. Rubias o no. Rubias o no, y así. Punto Zacatecas. Punto Zacatecas. Punto SC. ZC. Y este... No, o sea, una rubia trabaja muchísimo más. Pelo largo. O sea, evidentemente es lo que más vende, llama la atención. A grandes rasgos estoy hablando, obviamente. Pero yo creo que si no fuera modelo ya estaría tatuada, los dedos, tendría el pelo de todos los colores. Ya me hubiera hecho 10 mil cambios de looks. Pero obviamente pues trabajas más como una rubia. Y bueno, hablando de eso de los ingresos, vamos al siguiente, a lo que sigue, que es, pues ya te estás dedicando también a un... ¿Podemos decir que es tu side business? O si es una fuente así que tú ves como principal. Yo creo que las modelos, a lo que piensa, vuelvo a lo que la gente piensa, siempre tenemos presentes, por lo menos te digo con las que yo he platicado, que es un negocio... Al final del día, como tu ingreso fuerte, o sea, hay un punto en que se va a acabar. Como futbolista. Ándale, sí. Vas a jugar hasta los 34 si quieres y luego ya, así también las modelos tendrán cierta edad. Sabes que hay un límite de tiempo, por así decirlo. Y yo siempre, o sea, desde el día uno hasta el día de ahorita, es como, lo he tenido muy presente. Pero nunca había tenido una idea de... Empecé a estudiar psicología. Bueno, Gestalt es como la rama de psicología. Y me llamaba la atención después como meterme... Si no me hubiera... Si no me hubiera modelado, hubiera estudiado universidad, pues la carrera de psicología, etcétera. Y me empecé hace tres años a estudiar y todo esto. Pero como que decía, ay, pues si doy terapia alguna vez serían muchos años. Y pues no me veo algo que, pues, ay, sí, mañana, ¿no? Y decía, pues, ¿en qué me puedo dedicar? O sea, como algo... Me imagino entrando a tu terapia, así de que un mezcal. Tengo mezcal. Ay, claro, un toque son. Suéltese. Suéltese. Suéltese con este mezcal. Suéltese, pases la vida, no te creas. Pero como que sí, pero al final no encontraba algo que me enganchara. Y pues sí, inviertes que, ay, que en esto, lo otro, bla, bla, bla. Pero como que algo que fuera como mi negocio. Y aparte estuvo súper chistoso porque típico que en la peda siempre hablas con amigos. De sí, hagamos este negocio. El wiri, wiri. Y la chingada. Y con un amigo, pues, literal, así nos pasó, ¿no? Que fue como en una peda de que él, no, pues, quiere invertir en algo. Y yo, pues, güey, a mí se me ocurrió que una amiga mía, otra amiga mía, tiene un negocio que son productos agaranel, orgánicos y más enfocados como un tema, pues, más saludable o etcétera. Sí, ecosustentable. Y sustentable en cuanto al tema de... Sí. Está bien cabrón porque también desde que yo empecé todo este tema de con ecológica, así se llama, pues, la tienda. También te empecé a dar cuenta un chingo de cosas. O sea, yo iba a la tintorería y me daban cada blusa de la tintorería en una bolsa de plástico. Y yo empecé así como, güey, ¿por qué me tienen que dar una bolsa de plástico? Que aparte llego a mi casa y las tiro a la basura porque pues cuelgo la ropa y listo, ¿no? Inclusive al gancho, ¿no? Le ponen un cartón o le ponen... Y también hay mucha desinformación de las cosas que son reciclables. O sea, yo empecé a investigar porque tenemos una barra de smoothies en el local. O sea, tú puedes ir y te haces tu smoothie, pero no damos vasos desechables. Y gente, güey, ¿existen los vasos que son biodegradables? Claro que no son... O sea, es un engaño el tema. De hecho, hay un documental en Netflix, por si se quieren ver así muy de... Ay, me echó algo de 30 minutos, que se llama algo así como industria... Ay, ya se me olvidó el nombre ahorita. Pero de mucho de la industria está el reciclaje. O sea, tenemos una super misconception, no sé cómo... ¿Cómo se dice en español? Sí, una mala percepción, un mal conocimiento. Sí, no, no hay una información real. Y me criticaron a mí por el inglés, ¿eh? Una disculpa. Ay, ya me gané un punto de los de buscar. No, 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 está bien, está bien. Ya tengo uno. 20 a 1. 20 a 1, oye. Oye, yo no he hecho ni uno. Ay, qué perfecto, güey. Entonces, por ejemplo, nosotros fomentamos el tema de que o traes tú tu vaso, o te vendemos un vaso de vidrio, que pues es lavable y reusable y todo esto, a comparación de algo de cartón o una bolsa de... Por ejemplo, también cuando llevas botanas o cosas así, son bolsas reusables y lavables. Porque gente te da las de bolsita, hasta como la de que es como de cafecita de... De papel. De papel. Y es como, pues es papel. Pues sí, al final el papel también es un chingo de consumo de árboles, de agua. O sea, está cabrón ya que te clavas. Hasta el transporte, o sea, para que lleguen de un lugar a otro, pues son combustibles. Totalmente. O sea, no llegan en carros eléctricos. Es buscar el menos impacto al planeta. Que te digo, yo jamás he sido cero clavada en ese tema. Pero cuando empiezas a ver estos pequeños así cositas que dices, está cabrón la cantidad de desperdicio que un solo ser humano produce al año. O sea, creo que no sé cuántas toneladas al año por persona producimos de vaso. Dicen, dicen que si la población de la India consumiera lo que en promedio o lo que genera un estadounidense, el mundo ya se hubiera acabado. Bueno, no el mundo, la humanidad, el mundo no se acaba. Y exacto, porque somos una simulación. Y este, mi mamá, por ejemplo, ahorita que estoy aquí viviendo en Torreón, porque tenemos en la tienda una sección de que tenemos envases reusables que los lavamos y desinfectamos. Y tú los puedes usar para llevarte tus productos gratis, ¿no? O sea, que te acabaste la mayonesa, la lavamos, la desinfectamos y la tenemos ahí para que si tú ahí quieres poner tu champú, tu agranero, lo que quieras. Y desde que estoy viviendo aquí, por ejemplo, mi mamá, que es una señora de 50 y pico años, que me dice, qué cabrón que me estoy dando cuenta desde lo de la tienda. Todos los días te saco un envase para que te lo lleves a la tienda, ¿no? O sea, porque ahorita estoy yendo diario a la tienda, estamos atendiendo, etcétera. Porque por el coronavirus estamos ahí. Porque entrepreneurs. Porque entrepreneur y porque hay que estar al tiro. Pero mi mamá me dice, qué impresión que todos los días te saco dos, tres envases de plástico, que esto que llévate, lo que bla. Y me dice, o sea, no me había dado cuenta la cantidad de basura que producimos por comprar, pues, lo envasado y así, ¿no? Que te digo, son pesos pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia. O sea, lo que no nos damos cuenta es que realmente el cambio está en la manera en que consumimos. O sea, muchas veces queremos hacer de plantar 200 mil árboles y cosas así. Pero o sea, realmente lo que puedes hacer en este preciso momento, o sea, ya es cambiar tus hábitos de consumo. Claro. Simplemente lo de las, lo de los supermercados, ¿no? Que ahora tú ya tienes que llevar tus, en la mayoría hay unos que todavía te dan bolsa. Todavía hay más o menos. Pero tú tienes que llevar tus bolsas y cargar tu mandado. Y la neta no te cuesta nada. O sea. Claro. Son esas pequeños grandes cambios. A la segunda que se te olvida, ya te lo juro que nunca se te vuelve a olvidar en tu vida. Y ya te la quieren atorar a 20, no sé cuántos pesos la bolsa y dices, ay, la pienso dos veces, ¿no? Sí. Pero está padre. La verdad es algo que te digo, yo jamás pensé meterme en este negocio, por así decirlo. O gente que es muy incoherente, ¿no? O sea, sí, y me cuido y yo conmigo y comer bien y todo. Y terminan, o sea, una producción de plástico innecesaria y todo esto. O sea, hay que ser como un poco coherentes y también la gente que tiene hijos, pues que, o sea, suena a frase de, 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 así, de típica. Pero qué planeta le estás dejando a tus hijos con esta cantidad de desperdicio y basura de uso de plástico. Fue diseñado, pues, para ser, este, muy duradero. Pero nunca pensaron en el efecto que, pues, al final. Iba a tener el planeta, claro. Iba a tener el planeta, ¿no? O sea, que, o sea, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, vendemos unos cepillos de dientes de bambú. Y cuando me dijo mi, es que me, son frases tan tontas, pero que se te caen tan gravas. Todo cepillo de dientes que tú has usado en tu vida está ahorita en una parte del planeta. O sea, ese tipo de tonterías que dices, nunca lo había pensado, porque no tienes esta conciencia de decir, o sea, el cepillo que usaste cuando tenías dos años sigue en alguna parte del planeta. Aquí dices, está cabrón, como el plástico de un solo uso, que no tenemos esta conciencia del reuso, de reutilizar, de realmente reciclar. Porque también, aparte nos está, o sea, tú dices, ay, pues llevo todo este plástico y vale madres. Ese plástico te lo terminas tomando, te lo terminas. O sea, otra vez estaba viendo unas cifras que dices, todo, todo, así las microfibras de la ropa. Que obvio, no te puedes poner a clavarte como una enferma, porque pues si no, como decíamos hace rato, pues no vives y no terminas sufriendo por 14 mil cosas. Pero esas pequeñas, grandes diferencias que hacen todo, ¿no? Y pueden poquito a poco aportar, como decías ahorita, esto de la India con Estados Unidos, ¿no? Pues si los hindúes no hicieran, tuvieran esta mentalidad del gringo, pues otra cosa sería. Sí, o sea, cómo estamos tan, tan al borde. Y yo creo que todo este tema de la pandemia, pues nos ha llevado que delfines en Venecia y ballenas en Acapulco y no sé qué tanto. Bueno, por lo menos un respiro sí le dimos al planeta, creo. Sí, no manches. Merecidito. Venecia, ya, ¿qué tal? Yo creo que el respiro es lo que dio la Tierra de nosotros. Sí, la chingada. Sí, la neta. Sí, la neta, güey. Culeros. Pues, qué padre que tengas este negocio. Digo, a mí me gusta mucho el tema, no soy muy clavado, pero creo que cada vez trato de incorporar más cierto tipo de acciones para tratar de tener menos impacto. En el planeta. Que está cabrón llegar a tener, por ejemplo, tus locales son cero residuos. Está cabrón llegar a aportar lo mismo que lo que desechas. Hace poco creo que Coca-Cola tenía un programa donde iban a reciclar el 100% de todas las botellas que ellos produjeran. No tal cual, por ejemplo, si fuera esta la botella, no sería esta, pero a lo mejor ellos agarran una de Pepsi y ya compensaron. Entonces, sí, me interesa mucho eso y te felicito por tener el negocio con sucursales. Síganlos, acuérdense, Ecológica MX y Ecológica TRC. Bueno, vamos a pasar a una sección muy gustada. ¡A la madre! Preguntas de la audiencia. Esa sección donde les permitimos que también platiquen. ¿Qué pregunta me hizo una tal arroba muy oficial? ¿Muy? Me dijo que muy oficial, es una pregunta. Muy oficial. A ver, vamos a ver si sale. Muy oficial. Muyu. Selecciona. Te llegaron varias, la verdad. O sea, fueron muchas preguntas. Seleccionamos las tres mejor citas. Muyu, ya me dirás si es una de tus preguntas. Seleccionamos las tres mejor citas para que las respondas, le respondas al público. Échele. ¿Qué? Yo las digo que... Empieza con la primera. Pues la primera dice... Te hiciste chida. Así dice. ¿Qué? Ah, te creas. ¿Y un qué? ¿Con qué compañeras de MXC9M? De México's Next Top Model. ¿Sigues en contacto? Pues la verdad con todas. ¿A la que le ganaste si le hablas? Sí. Yo sí, la que no me hable es ella. Por más que le mando mensajes de que mira, gané. Me ignora y bloquea en Instagram. Le mando la foto de que... Le mando mi video así de que no mames. No sé por qué no me habla. No mames, no mames, no mames. No, la verdad es que fíjate que de las cosas que... Mucha gente me dice es como... Ay, pues sébulas del programa había mil pedos y... No mames, hicimos... O sea, yo creo que a lo mejor el programa fueron las morras. Porque todas íbamos también con esta inocencia, con este no saber qué pedo, con este... En unas partes sueño y... O sea, con las que siguieron trabajando como modelos o duraron su cierto... Pues su determinado tiempo. Su simulación. Su simulación de los Sims. Este... No, súper bien. O sea, la verdad es que tal cual como... Pues con alguien que conviviste tanto tiempo y que compartiste algo en tan poco tiempo, pero tan fuerte. No tengo ningún pedo con ellas. Sigo hablando perfecto. Obviamente no es como que ahí hablamos diario, ¿verdad? Con ninguna... Tengo una amistad así de... De hermandad, pero... Súper buena onda con todas. Yo creo que con Ana Cubas es de Monterrey y es con la que más... ¿Ana Cubas? Ana Cubas, así se llama. Pero... Ella era de Costa Rica. Su familia. Y ella fue con la que mejor me llevé y... Súper bien. Ana Cubaby. Ana Cubaby. Esta pregunta nos la manda... Arroba Alejandra Jaime. ¿Por qué estás tan suculenta? ¡Suculentora! Ay, Ale Jaime, esposa de Rafa, que lo tuvieron aquí en su pasado podcast. En sus pasados podcast. Ay, la quiero mucho. Qué chingón es cuando... O sea, ves a tus compas. O sea, Rafa lo conozco desde que era un... Chamaquillo ahí, jugando a las maquinitas. Ah, te creas. Ah, te creas. Desde que arreglas tuercas. Está bien padre ver como que... O sea, gente que... Desde que vendía a Don Pedro. Desde que vendía ahí Don Pedrón. Este... O sea, no, ver a gente que realmente se ha convertido en tus hermanos. Verlos en este desarrollo... Pues, natural de la vida y todo. O sea, ya lo veo con su esposa. Y ver que aparte su esposa se volvió mi compota. O sea, ya la vieran en su espada soltera. Se cae bien. Borrachota. No sé qué. Rafa, no te creas. Es broma. Se portó muy bien. No tomó. No tomó. Puros consejos y agua. Y así. Y este... No, está bien padre ver, neta. Cuando gente que quieres se une con alguien que pues termina siendo tu compota también. Este... Que es inerger, ¿no? Que sea tu brother la persona. Porque aparte yo no soy así. No es como que, ay, porque eres la novia de mi güey. De mi güey. De mi brother. O sea, ya me tienes que caer bien. Sí, sí, sí. O sea, como Mariana declara que... Rafa y yo... Título, título. No porque seas... No me golpees, por favor. Me vas a caer bien. Por favor. Rafa y Bayón. No porque te hayas casado con mi güey. Todo mal. Todo mal, Jaime. Es tuyo, te lo juro. Verga, güey. Ya, chismes, chismes. Nada, se crean. Saludos a Ale y a Rafa. ¿Para qué preguntaba? ¿Para qué andaba preguntando? ¿Para qué le preguntas eso? ¿Para qué andaba preguntando? Oye, pero sí, o sea, tus amigos y sus novias... O sea, no has tenido muchos pedos. Esta es pregunta de público. Yo soy público. No, fíjate. Yo soy público. Yo soy público. Ya estoy haciendo mi pregunta. Es que eso es lo que está bien merga, yo creo. O sea, de que... Yo creo que justamente, para empezar, bueno, Lourdes y yo, que somos como las amigas de todos estos muchachos, los famosísimos Kennedy's. Es que aquí están todos. Es que aquí están todos. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Escuchamos. O sea, la neta, también no es difícil, porque pues Lourdes y yo somos unas personas que... A ver, tu brother, tu güey viene... Con la torta bajo el brazo de aparte de estos dos vikingas que así nos dicen, porque pues somos todas grandotas y así. Pues es difícil, o sea, no somos cosa fácil. Pues, o sea, imagínate, viene tu güey de la mano con dos amigas que son sus hermanas. Tienes que entender estas dinámicas que, pues, no son... Pero nunca has tenido así un pedo de una chava que diga... No, pues... La verdad no es así. Es amiga de Bayón, yo no puedo ser tu novia. O sea, no es así. Que yo sepa, no, ¿verdad? Pero... O sea, ¿cuánta gente no se ha casado por tu culpa? Cinco y medio. Nada te crees. No, la verdad es que hasta eso justo, pues, como son ellos, me mama que son gente que entienden mucho como la hermandad. Ya saben a lo que le entran. O sea, o sea, como que es indistinto el género, ¿no? O sea, hay como esta hermandad de que saben que al final del día es lo mismo que el género no tiene absolutamente nada que ver aquí y es mi brother, ya sabes. Véntete la última. La última, dice... La última de esta sección. Pero ya la... Es que falta... Sí. Ya la contestó, pero ahí va. Siempre fue tu intención ser modelo o fuiste al casting solo por la diversión. ¿Otra vez, otra vez? ¿Siempre fue tu intención ser modelo o fuiste... Regrésele al minuto cinco y ahí va a encontrar la respuesta. Muchísimas gracias. Siga participando. No dejen de preguntar. No, la verdad es que sí. Pues sí, siempre fue mi intención. El casting fue más bien como dijimos a la plataforma. Hiciste todo para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cabrón también la otra vez estaba platicando con alguien cuando... O sea, yo sí siento mucho que cuando... Cuando naces patamal del cielo te caen las hojas, diría mi madre. O sea, nada te creas, pero también esta intención que le pones a... Cuando tú realmente ya te viste así... Pues es que más que intención o sea es la acción. Las dos. No, pero es que... Ella se refiere, por ejemplo, a la visión que ella tenía desde un principio que decía... Yo voy a ir porque de ahí me voy a ir. O sea, yo ya me veía. Yo ya sabía que iba a ser modelo. Yo ya sabía que iba a ir a Nueva York. O sea, está bien cabrón cuando pones esa energía en eso. Y como dices tú, obvio, la acción, pues claro. Pero es que hay mucha gente que también sueña y que no, me voy a ir la chingada. Y cuando llegue el momento decisivo, no se van a Zacatecas. Pues sí, sí, totalmente. O sea, no, pues es que... Es que es una suma de tantos factores. Como hubiera Zacatecas y no hubiera Montero. O sea, se quedan ahí en medio y ya no tomaron acción. Y ya se les puso la oportunidad. Yo sí creo que ese es mi consejo de todo en esta vida. O sea, güey. Que pierdes. O sea, y si tú... O sea, y me ha tocado morras que te digo que les han dicho 14 mil nos. Y hasta a mí me pasaba que mi mamá... O sea, a mí, mi mamá, que pues dices, es tu jefa. O sea, mi mamá era como... Siempre el primer no viene de tu círculo más cercano. Todo es no. O sea, cuando tú te casas con un no, pues ya es tu pedo, ¿no? Cuando te dejas ir como gorda en tobogán, cosas muy chingonas pueden pasar. En todos los aspectos. Esa frase. Esa frase se va a llamar el podcast. Como gorda en tobogán. Cuando te lanzas como gorda en tobogán. Cosas chingonas pueden pasar. Y bueno, vamos a otra sección. Hay tres preguntas que le hacemos a todos los invitados. Vale. Tengo miedo. Sí. Sé que tienen miedo a estas preguntas porque han salido personas que... Casi llorando. No te creas. El dromis. La primera pregunta es para Mariana Bachón. La teoría de la relatividad. ¿Cómo la enfocas en tu vida diaria? ¿Qué es para ti la libertad? Para mí, ¿qué es la libertad? Madres. Es que también... Ya clavadísima. Pero pues el concepto de libertad es súper relativo. Como decíamos hace rato. Y personal. Porque para mí lo que puede ser libertad para alguien más es totalmente lo contrario. Pero para ti. Para mí, Mariana, creo que es ser fiel a mí. O sea, suena bien básico. Pero para mí es lo que... Obviamente mis deseos y mi... Sentirme como... Ay, voy a sonar muy Oscar. Voy a ganarme un punto más. True to myself. Y lo que me haga sentir... Ahorita para mí prioridad a mis 29 años y que está ante todo es que yo me sienta cómoda y sienta que mi... Como que mi cuerpo está diciendo, sí, vete por ahí. O tu instinto o así. Para mí eso es libertad. Está muy básico. No, no, no. No sé. Excelente. No es nada básico. Así es. Hay mucha gente que no lo entiende. Una disculpa. Entre ellos yo. Segunda pregunta. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Tú misma te la vas a escribir. ¿Cómo le pondrías? Pues, madres. Yo creo que sería algo así como... La vikinga. O sea, que tengas. No, yo creo que... Yo siempre he dicho que mi vida siento que un año mío es como siete años. O sea, me siento como... Como vida perruna. O sea, ¿uijas que dicen que los perros de un año son siete años? Qué perra, qué perra. De que 210 años vividos en... Güey, está cabrón como mis últimos diez años yo he sentido que he vivido setenta, güey. O sea, en un año he vivido siete años. Entonces, yo creo que el título sería un año en siete años. Es que eso es lo que te lleva, o sea, me vuelvo a poner bien filosófico, pero cuando cumples y tomas acción por tus sueños, por tus ideales, así como dices, ser fiel a ti misma, pues obviamente que cada año que vives... Puta, yo te juro que siento que vivo en un puto maratón, güey. O sea, un año a veces así desglosó un poco el pedo y digo, madre, o sea, ni una vida cabe en ese año que yo viví, ya sabes. Y hay otras personas que viven vidas tan rutinarias que el tiempo se les pasa tan lento y... Digo, tan rápido y pues no, no está a mí viendo nada. O en el automático, ¿no? En el robot, o sea, yo siento mucho que es como... Yo llorando por dentro. ¿De qué? No, pero yo creo que mi descripción sería así algo como... Es que vida de perro suena muy mal. No, bueno. Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Pero algo así como, güey, siete años vividos en uno. Básicamente. Cien años de... Yo solo... Cien años de vivir el sueño. Entonces sería... Siete años en uno. Siete años en uno. Siete años en uno, chao. Oye, sí lo compro. ¿Sí? Yo también. Vale, se las manda ahí la primera edición firmada. Así es. Por saca de... Y a ti, ¿qué te gustaría aprender? Todo esto se trata de conocer ese 1% que no, que no sabemos. Es que sí, claro, el 1%, chao. Imagínate si conoces todos los días el 1% de algo. Al final del año vas a saber 365% más. Habías pensado eso. ¡Guau! Entonces, ¿qué te gustaría aprender que no... Ahí va a salir otra vez. Así que pum. ¿Qué te gustaría aprender que no has tenido tiempo y por qué? Yo creo que de las cosas que más me... Así me... Así con tranquilidad, cabrón. Sí, el SAT y... No, en la... O sea, como que yo siempre digo, en mi familia no hay artistas. O sea, artistas visuales, artistas plásticos, artistas... Como... O de la música, por ejemplo. Pero también en mi familia no hay ni un solo músico. Y una de las cosas que me mamaría es tocar el violín. O sea, me mamaría ser así una virtuosa del violín. Excelente. Por decir algo random. No, no, no. Muy chingón. No, pues no es random. Ahora nos vas a hacer... Te vamos a hacer... Fíjate bien. Nos vas a dar tres números del uno al nueve. Tú nos dices un número y yo te hago la pregunta que corre. Ok, está bien. Estoy lista. Empieza con el primer número. Estoy emocionadísima. Para ese primer número. Mi número favorito. El cuatro. Cuatro. Uy. ¿Cuándo te sientes más vulnerable? Uy, chao. Me siento más vulnerable con la gente que realmente me conoce, que sin hablar me entiende. Ya. Dije algo muy chisqueado. No, no, no. No, no. No, yo sí te entendí. Sí, con la gente que puede verte y sabe cómo te sientes, que te está pasando algo, que te está llevando a la chingada. Y son dos personas. Otro número del uno al nueve, que no sea el cuatro. ¡Nueve! Nueve. ¿Un tema o habilidad que recomendarías a todo el mundo aprender? Saber posar. Está cabrón. O sea, yo creo que es lo que más así... Pues porque al final del día estamos... A ver, en cinco segundos. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cómo debemos de posar? Tienes que entender que una fotografía es en dos dimensiones. Ajá. Por más que vivimos en un plano... Tridimensional. Tridimensional, por así decirlo. Tienes que entender las proporciones. A ver, ahí está la cámara. Entonces, si la cámara está... A ver, tienes la cámara enfrente de ti. Ajá. Tienes que entender que lo que esté más enfrente de la cámara es lo que más grande se va a ver y lo que esté más atrás se va a ver más chico. Si tu cuerpo es lo que te preocupa, pues echa el cuerpo más para atrás. Cosas tan simples que si tú me ves en las tres dimensiones y hago el cuello así, pues me veo súper pendeja. Estoy haciendo como una tortuga, se cuenta. Pero en una fotografía... No se va a ver. No se va a ver eso. Y te ves con el cuerpo súper delgadito. Y ya. O sea, ese tipo de cosas. Entender tus proporciones. Así. Así que... Hola. Y ya. Eso es todo. Con el micrófono acá. Hola. Y tercer número. O sea, estuvo súper básico. No, no. Súper bien. Tercer número. Y mi tercer número. Uno. Uno. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti y no es cierto? Pues que lo que más me pasa es como... Pensé que eras otra persona completamente diferente. Porque evidentemente lo que se ve, por ejemplo, en mi caso de mí, es... Pues sí, como que mucha gente me conoce y lo... Güey, eres súper buen pedo. Pensé que eras súper mamona. Y yo... Pues ¿por qué? O sea, como que está relacionado mucho la belleza con este estigma de pensar que eres inalcanzable o que eres una persona cero approachable. Eh, ya me gané un tercer punto. Tercer, eh. 24 a 3. 24 a 3. Oigan, soy director de la escuela. Sí, hombre. Joder, es que los directores nos caen mal a veces. Yo por eso ni fui a la escuela. Por eso me quedé. Y calmo a la gente. Y este... Entonces eso, como que... Como que yo no sé. O mis amigos muy cercanos que me dicen. Es que si conocieras cómo realmente es Mariana. O sea, es... Nada que ver lo que realmente la gente piensa que... Que representas. Yo creo que deberíamos empezar un nuevo movimiento, güey. De ya dejar de pensar que la gente es mamona. Es la tercera vez que nos pasa que... Con esta pregunta que dicen. Es que todo el mundo creía que yo era bien mamón. Sí, sí, sí. Claro. Pues es que es muy... Entonces en este momento se declara el inicio del movimiento de ya... La asociación de no mamones de la laguna. Ya la primera vez que se te acerque entonces. Y de que, ¿por qué me hablas, güey? No me toques. No me toques, por favor. No sabes quién soy. COVID. No me toques. Sí, COVID. No me toques. Bueno, eso del COVID sí, sí, está bien tomarse precaución. Está chido. Todavía puedo otra más. ¿Quieres otra? Sí, sí. Eso. Hay que romper este... Pues pueden ser nueve. Pregúntale a Óscar la... Dime un número. Ocho. Infinito. Pero en inglés. Ocho. Dile, no me vas a ganar. Uy, esta sí está bien. Yo me asusté. Mejor ya no. ¿Qué quisieras que dijeran de ti en tu funeral? A su put... Así a su puta. Sí, sí. Ya se murió. ¿Qué dijeran? Yo más que qué dijeran creo que sería, o sea, neta, me mamaría que, bueno, número uno, me cremaran, esparcieran mis cenizas en el rancho de mi familia, que es donde tengo mis memorias más chingoras, y que armaran una pedo. O sea, como que fuera algo. Ya sé que todo mundo dice eso, de que hay que hagan... O sea, te refieres a que en vez de tomarlo del modo de la negatividad, que lo vean como hacer feliz. Sí, a mí me mamaría que... Se fue feliz. Sí, o sea, como que, pues, hiciera una pedota, esparcieran mis cenizas chingón en el rancho de mi familia, que te digo que es como mi lugar más feliz de la niñez. Y, pues, sí, lo que digan, pues, la bayonera había un monte... Era súper approachable. Súper approachable. 24-4. Approachable. 24-4. Seguimos ganando. Muy bien. ¿Algún otro número? ¿Otro número? O ya. Estoy lista para terminar. Excelente, pues, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, Mariana. La plática se puso muy, muy interesante. Creo que a todos... Rafa, me la pelas. Eso se quedó totalmente. Oye, sí, creo que le vas a hacer buena competencia a Rafa en el tema del bridge con el podcast. Te queremos, Rafa, gracias por aquí presentarme a Óscar y a Andrés. Se puso muy buena la plática, creo que le va a gustar mucho a la gente. Ojalá. Y si no les gusta... Pues se lo pueden meter. Vayan a Zacatecas. Los quiero mucho. No sé qué digan, chavos. Gracias por escucharnos y se llegaron hasta este punto del podcast, verguís. Sí. Yo también mamá a Zacatecas, es lo más cabrón de todo. Siempre lo presumo un vergo, que es que me mamó a Zacatecas. Yo salí de aquí, de Zacatecas. Yo salí de Zacatecas. De Chihuahua. De Chihuahua, de la laguna y de Zacatecas. A Zacatecas. De Zacatecas. Y de la Ciudad de México. A New York. A New York. A la Gran Manzana. A New York. Y luego Milán y no me gustó y me regresé. Y ahora estoy otra vez en la laguna porque es una verga la laguna. Y dije, güey, me mamaría hacer un contado de cuántas veces dije, verga. Sí, lo hacemos. Va. Sí, lo vamos a hacer. ¿Crees que ganó más tus 24 que mis vergas? Son más vergas que cada año. Sí, obvio. Sí, son más vergas que cada año. Verísima. No, muchas gracias. Me lo pasé súper bien. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañaste. Nos da mucho gusto. A toda la gente que nos está viendo, acuérdense de seguirnos. Por favor, píquenle ahí. O sea, no nada más lo vean. Denle like. Píquenle. 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 Como les gusta. Píquenle. O sea. A los que nos siguen en Spotify, Apple Podcast. Denle follow. Ya saben dónde encontrarnos también en Instagram, como de una WMX. Oscar, hasta luego. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Bye. Adiós.